No ves que eso puede cambiar Si les damos las manos, los míos podrán ayudar Buscar y mendigar amor Sé que dentro su cuerpo es perdura, bañada de horror Da tus manos, ellos no podrán, no podrán pelear Da tus fuerzas, ellos necesitan más Olvidas que fuiste un niño, olvidas de amar De ser, hay gran ave mortal Solo piensa que el cuerpo es carnada para explotar Da tus manos, ellos no podrán, no podrán pelear Da tus fuerzas, ellos necesitan más No olvidas que fuiste un niño, no olvidas de amar Arabundo, buscando respuestas, buscando calor Anabundo, fue fruto del árbol Que el hombre sembró Anabundo ¡Gracias! 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 Amar Arabundos Buscando respuestas Buscando calor Arabundos Fue fruto del árbol Que el hombre sembró Arabundos Buscando respuestas Buscando calor Arabundos Fue fruto del árbol Que el hombre sembró Que el hombre sembró Que el hombre sembró De una cosa Seguramente En un minuto